Y luego con relación un poco a la polémica de la cesión de la sala expresa Vox para esa actividad, el anterior equipo de gobierno nos ocultó la grabación de un vídeo porno en las instalaciones de la cárcel. Quería saber realmente qué es lo que cuesta por día utilizar como escenario para grabar un vídeo la cárcel y lo que vale alquilar la sala expresa Vox. Yo no lo he podido dar cuenta hasta el punto que junto con esto que usted me comenta también se utilizaron esos espacios para accederlos para un acto electoral del Partido Socialista que a día de hoy además de no haberse abonado a ninguna cantidad ni siquiera se le ha pagado al funcionario que tuvo que estar allí a venir cerrando los espacios, funcionario del Ayuntamiento. Entonces esa pregunta me gustaría que se la trasladara a usted al anterior equipo de gobierno y a lo mejor nos contesta a todos y sabemos para qué han usado esos espacios. Porque yo lo que he dicho aquí es que esta cesión se ha hecho en una petición, en el caso concreto de lo que se ha hecho de Vox, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa municipal para ese tipo de actuaciones y que independientemente de criterios como digo, ideológicos o de otro tipo, a mí me puede gustar eso como me va a gustar, no sé, el estudio de las tortugas no sé qué y si hay una asociación que organiza ahí algo y entra dentro de los criterios establecidos y regulados por el Ayuntamiento para acceder a esos espacios, se va a hacer. Otra cosa es que se cede para cosas particularistas, que es mucho más grave que cualquier otro privado ideológico que puedan hacer otros grupos políticos, eso por un lado, y encima que nos cueste dinero a todos los gobiernos y se hayan dejado esas deudas sin pagar, sobre todo a personal del propio Ayuntamiento, como digo, en este caso que ni siquiera se le ha abonado por el anterior equipo de gobierno. Entonces, para la próxima rueda de prensa que dé la representante municipal del equipo de gobierno, pues se la pregunta a usted y lo seguiremos todos muy atentamente y así todos nos enteraremos porque de momento no hemos tenido ninguna contestación. Sí, pero me refería sobre todo a la tasa de utilización de la... Esa está establecida por la normativa, de todas maneras este equipo de gobierno lo que está haciendo es un estudio de todas las tasas y usos de los espacios públicos para hacer una regulación armonizada y regularizada y que todo el mundo que llegue a cabo una actuación, tanto sepa lo que tiene o no tiene que abonar, cuáles son las condiciones y las obligaciones y responsabilidades que tiene por recibir y por acceder a esos espacios y que todo el mundo pueda tener acceso a los mismos sin ningún tipo, ya digo, ni de serro ideológico, ni de crítica, ni de por pertenecer a un colectivo u otro, sino que esté abierto a todo aquel que cumpla con las finalidades de cesión de dicho espacio. Gracias. 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 Gracias.